Presta atención a estos videos. Lo que ve fue creado con Sora, la nueva inteligencia artificial de OpenAI presentada el pasado 15 de febrero en la cuenta oficial de X del gigante tecnológico. Estos videos que tienen una duración máxima de 60 segundos y que tienen la capacidad de generar movimientos de cámaras, seguimiento a personajes y transmitir emociones, están creados a partir de una descripción detallada en texto. Según informaron los creadores de Sora, están entrenando a la inteligencia artificial para comprender y simular el mundo físico en movimiento y así crear imágenes realistas que podrían llegar a pasar como escenas cinematográficas. Para demostrar la capacidad de Sora, OpenAI puso como ejemplo un video de una pareja caminando por las calles de Tokio en invierno. Según la publicación, solo tuvieron que proporcionarle al modelo una descripción detallada con los movimientos de cámara de lo que querían que contara el video y este lo probó. Por el momento, Sora está en periodo de prueba y solo un grupo reducido de personas pueden acceder al modelo, pero se espera que muy pronto su uso esté habilitado para todo el público y se pueda acceder a este nuevo tipo de contenido creado con inteligencia artificial.